Cindy, Cindy, apúrate, apúrate, vamos, 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 vamos. Había agarrado una tablita de madera como hacerlos bien venezolano, así arepera, pero no, la voy a poner en un plato bien bonito, le voy a poner micro hierbas y voy a poner mis tres tapitas, si me da tiempo. Tienen una paciencia que no la entiendo. Lupita, ¿vas a emplatar? ¿Vas a emplatar? No, no, no. Ah, no. Pues empieza a emplatar, ya solamente quedan dos minutos. Estoy armando para emplatar.